Para mí era un factor invalidante. Yo realmente tenía problemas conforme iba avanzando el tiempo. Para que os hagáis una idea, yo he llegado a necesitar 5 antiinflamatorios en una semana. Estamos hablando de que casi todos los días yo amanecía con dolor de cabeza. Si estaba nublado, tenía dolor de cabeza. Si los niños me habían dado mal anoche, tenía dolor de cabeza. Yo trabajo haciendo guardia, eso también me producía los cambios de tiempo y tal. Me producían dolor de cabeza. Total que llega un momento en que no sabes qué hacer. Y yo a Miguel Ángel no lo conocí porque alguien me habló de él, sino simplemente buscando información en internet y lo encontré. Y yo vine sin fe, sin fe ninguna, en plan, a ver qué pasa. Y la verdad es que estoy no simplemente contento. Es que después de la cuarta sesión yo noté como, no sé, hubo ahí un cambio. Es que a partir de entonces, para que os hagáis una idea, a mí la cabeza prácticamente no me duele. Yo ya hago una vida normal, no estoy tan irritante, tan irritable con los niños para que no hagan ruido porque si no me doy día la cabeza, puedo tomar una copita de vino, no me producen dolor de cabeza. Y prácticamente en el 85 a 95% esos dolores han desaparecido. Ese es mi testimonio. Nos dimos cuenta, lo que tenía era la garótida derecha bastante afectada y la izquierda a un 50% de su capacidad a nivel de vascularización. Tenía algo de neuralgia de Arnold, pero era muy leve y empezamos a tratarlo. Y a partir de que descomprimimos la zona, pues a partir de ahí empezó a mejorar y hasta ahora. Y bueno, la situación se ha ido equilibrando y la verdad es que vivimos bastante rápido con su problema y nada, y hasta ahora. Han ido pasando los meses y la verdad es que la progresión ha sido la que esperábamos y bueno, no ha sido sorpresa de última hora.